Música Luego de un rezago superior a los 10 millones en materia de adopción en Michoacán, la directora del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, urgió a trabajar arduamente para que un mayor número de niños de la entidad pueda acceder a un hogar con la aprobación de la nueva ley en la materia. De hecho aquí ha habido 10 años donde no ha habido el proceso de adopción porque no estaba legalizado, entonces yo creo que vamos a empezar con un trabajo arduo, aunque desafortunadamente seguramente hay muchos niños que ya son mayores y que es más difícil darlos en adopción. Entrevistada en el marco de la inauguración de la primera casa de cuna construida en Michoacán por el gobierno estatal y la iniciativa privada, cuya inversión fue de 34 millones de pesos, Laura Vargas hizo un llamado a velar por estos menores en abandono. Sabemos que en muchos casos somos la única familia que tienen estos niños, una familia que tiene la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de no dejarlos solos, de estar siempre cerca de ellos y buscar las mejores oportunidades para poder sacarlos adelante. La construcción de la casa cuna tuvo una inversión de 34 millones de pesos, fruto del esfuerzo entrelazado del gobierno del estado con el DIF Michoacán y de donantes particulares cuya sensibilidad nos permite poner el día de hoy al servicio de la sociedad esta casa cuna que puede albergar hasta 120 niñas y niños para que cuenten con un espacio digno y con instalaciones adecuadas. Sin dar cifras, la directora nacional del DIF reconoció que en la entidad existen varios niños en situación de abandono por diversas causas, principalmente en la zona de Tierra Caliente, por lo que anunció que ya se analiza en un proyecto para apoyarlos. Bueno, los que se hablan a Patzingán, habrá algo muy específico para esta zona. Vamos a pensar qué podemos hacer, vamos con mucho gusto a trabajarlo. Lo estamos diseñando conjuntamente con las autoridades del estado, con las autoridades también de federales, de seguridad pública, y con mucho gusto se los presentamos. Al tiempo que anunció que este año se bajarán a Michoacán más de un millón y medio de pesos en partidas especiales, Barcas Carrillo reconoció que a nivel nacional el promedio de adopción es muy bajo, apenas llegan los 100 casos por cada dos millones y medio de habitantes. Las entidades con mayor número de niños abandonados son las fronterizas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.